consigue tu oferta de trabajo para trabajar en canadá en indy aquí es indy canadá te ofrece oferta de trabajo aquí es donde yo consigo mis ofertas de trabajo para ir a trabajar a canadá todo legal todo legal sin estafa no piden dinero ni anticipo ni nada lo único que te va a pedir el empleador o la empresa canadiense es tu cv de vida o currículum de trabajo es lo único que va a pedir y tu tiempo y tu tiempo así que ahí lo tienen a lo que es lo que te dedican a la albañilería en latinoamérica requisitos hablar inglés es importante que sepan hablar inglés ya que es este tiene que comunicar con con los canadienses y ahí les van a pedir un certificado de inglés así que inviertan 6 8 meses en unas clases de inglés que les va a convenir la verdad y van a ganar hasta tres mil pesos mexicanos diario diario es lo que van a ganar y yo eso es lo que le ofrezco ya que pues aquí es donde yo me meto para conseguir toda mi oferta de trabajo me dan contrato por dos años y muy bueno todo legal aquí no hay estafa que no hay nada aprovechen